...profesional, soy profesora, pero ahora estoy ahí, y soy la generalizadora de programas empresa. ¿Os han hablado los profesores y profesoras de las niñas de empresa? ¿Sabéis lo que es? Bueno, ya sabéis, y luego por eso que lo vais a ver bien, que hoy en día el trabajo para toda la vida ya no lo tenemos, no hay, ¿no? Y que ustedes tienen que buscar la vida, y para esa salida a un futuro laboral en el que podéis ir, contra más competencias tengáis, pues mejor, más competitivos seréis. Entonces, bueno, con el programa de casa empresa lo que queremos es que trabajéis esas capacidades emprendedoras y además, pues que trabajéis en ideas que a lo mejor pueden ser proyectos de día, ¿eh? Que podáis montar vuestra propia empresa. Luego os explicaré un poco después del descanso lo que es el fin lunes, y ahora le dejamos a Sergio, ¿eh? Bueno, ya. Bueno, ya.